Tanto al que no entienda, cuento una leyenda De una hembra gitana, conjuró a la luna hasta el amanecer Llorando pedía, al llegar el día de excusar un canel Tendrás a tu hombre, piel morena, de del cielo flora, luna llena Pero cuando quiero, elijo primero que le interesaré Que quien se consola, para no estar sola, tú le iba a querer Luna quiere ser madre, y no encuentras querer que te haga poder Y de luna de plata, que me mereces ver como un niño de piel Hijo de la luna ¡Gracias!